Que sigamos disfrutando de las victorias que Dios nos ha dado, que sigamos creyendo, que sigamos levantando bandera de victoria porque el Señor está con nosotros, que este día sea maravilloso para su vida, para su familia, para todos los que los rodean, que podamos despertarnos y despertar a los que están a nuestro lado porque es necesario despertarnos en estos tiempos donde el Señor nos necesita y donde toda la humanidad necesita de nosotros. Recordemos que todo lo que hacemos para el reino de Dios es una oportunidad, es una bendición, es ganancia. Hay personas que creen que las oraciones no tienen poder y que las oraciones solamente son un tiempo de religiosidad que nos invitan a tener una vida religiosa y no. Nuestras oraciones son poderosas, que nos ayudan a tener una vida práctica y una vida sensata delante de Dios y de los hombres. Apocalipsis 5.8 dice cuando los tomó los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Sabías que las copas se están llenando con las oraciones de los santos? Las oraciones que hacemos noche y día, las oraciones que clamamos delante del Todopoderoso, esas copas se están llenando y fueron presentadas delante del gran cordero. Así que tus oraciones se están llenando las copas. Oraciones poderosas que transforman vidas, oraciones que cambian destinos, oraciones que sanan enfermos, oraciones que sanan hogares, matrimonios, que restauran vidas. Así que proponte en este día y siempre seguir orando sin desmayar porque podemos hacerlo con alegría y declarar que nuestras oraciones son poderosas y llenas de vida. Así que yo te invito para que impartas en tu familia una vida de oración porque las copas se están llenando. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos orar, por permitirnos ser tu pueblo escogido, elegido, donde nuestras oraciones son poderosas y las copas se llenan de incienso, de oraciones. Padre, para interceder, para aclamar por aquellos que necesitan que intercedamos. Hoy oramos, Señor, juntamente todos desde este lugar y tomamos posesión y autoridad de nuestra nación Colombia, desde la entrada principal del norte, desde la entrada principal del sur, del oriente y del occidente, declarando el poder y la soberanía del Espíritu Santo de Dios y ángeles guerreros que acán para alrededor de nuestra ciudad, de nuestra nación y de todas las naciones de la tierra, donde quiera que te encuentres. Levántate, guerrero, porque este es el tiempo de que sigamos llenando esas copas de oro llenas de oraciones poderosas. Dios está con nosotros, así que no desmayes porque el Señor te abraza en este día, guerrero valiente. Despierta a los que están a tu lado y diles, despiértate, llegó el tiempo de seguir guerreando. Un abrazo.